Se que te gusto, pero también le quieres Sé que no puedes dar una traición Porque se te entera, muerde dolor Sé que te gusto, y tengo que disfrutarlo Sé que me deseas, tan lento como yo Que si no la diera, yo pueda en tu razón Háblame de amor, trame una esperanza Nunca lo sabrá, solo por mí Háblame de amor, no quiero olvidar Que mi vida tiene la ilusión Dime lo que siento, lo que yo presiento Quiero hacer pactos de amor No sabré esperar por mí No te apartes mucho de 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 mí Tú también me gustas y tengo que ocultarlo Porque yo sabré callarme en ese gran amor No quiero dañarle a ese corazón Pero ábrame, te amo Dame una esperanza Nunca los abrazo tu vida Ábrame de amor No quiero olvidar Que mi vida tiene un ilusión Dime lo que sientes Lo que yo presiento Quiero hacer un pacto de amor Yo sabré callar por ti No te apartes mucho de mí Ábrame de amor Dame una esperanza Nunca los abrazo tu vida Ábrame de amor No quiero olvidar Que mi vida tiene un ilusión Dime lo que siento Lo que yo presiento Quiero hacer un pacto de amor Yo sabré callar por ti No te apartes mucho de mí 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 Margaron de amor Junto de mí Habla de Dios